Mi gente bella, feliz navidad. Mi gente, gracias, gracias por estar conmigo y por estar terminando este año conmigo. Felicidades, gracias, gracias, muchas bendiciones. Contentísima, mi gente, contentísima de que ustedes estén conmigo aquí en la casita de Nelly Vlog. En este segmento, mi gente, de A Comercer Dicho. En donde le traemos muchas cosas bien ricas, mi gente, de todos los países que podemos, ¿verdad? Y que nos satisfagan al padre, que son muy importantes. ¿Qué vamos a hacer hoy? A petición popular, mi gente. Mi gente, yo tengo gente en Instagram que me pide, que me pide. ¿Y qué vamos a hacer, mi gente? Ya yo lo tengo hecho, pero me dicen Nelly, quiero que lo haga otra vez. Voy a hacer guineitos en escabeche. Cha, 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 cha. Ya están lavaditos, mi gente, aquí lo pueden ver. Y vamos a hacer unos ricos guineitos en escabeche, ¿ok? Sin magia, mi gente, único, único, único. Aquí tenemos nuestra cacerola, ¿ok? Tenemos nuestra cacerola. Nosotros los vamos a picar, pero les voy a dar un tip bien fácil para que ustedes lo hagan en su casa. Ok, vamos a picar este castito y picamos este final, ¿ok? Le vamos a hacer una incisión, pero extremadamente superficial, ¿ok? Miren así, él se va a abrir solo y lo ponemos ahí. ¿Ustedes saben por qué los hierbo con la cáscara? Para que el guineo no se parta. Y este es el traje protector del guineo, ¿ok? Porque si no, cuando ustedes lo pican, ustedes lo hierven ya sin cáscara, se tienden a partir. Y así no se tienden a partir, ¿ok? Mi gente, no hay excusas para hacerlo. Hagan su cena de Navidad e incluyan algún manjar de los que yo le hago puertorriqueños, mi gente. Para que ustedes vean qué cosas ricas ustedes van a comer. Y también esto, ponen el paladar a prueba. Que le va a quedar exquisito. Miren, la cocina, tanto puertorriqueña, dominicana, esto, de las Islas del Caribe, son tremendas comidas, mi gente. ¿Ok? Vienen acompañadas a través de mucho sabor, de mucho amor, de mucha familiaridad, de muchos encuentros en la cocina. Cuando estamos cocinando, estamos haciendo anécdotas, riendo, ¿no? Pasándola súper bien, mi gente. Somos un pueblo, Puerto Rico es un pueblo colorido, en el que alberga muchas tradiciones. Y tratamos de no perderla, mi gente. Tratamos de no perderla y es una riqueza cultural. Entonces, vamos a echarle un poquito de sal, no mucha, ¿ok? Hay gente que le echa aceite, yo no le echo aceite, mi gente. Yo lo dejo así, ¿ok? Y lo vamos a poner hervir. ¿Ok? Lo voy a poner en medium low. En medium low. Entonces, yo siempre tengo una bolsita, que la deben de tener ustedes también, para ir echando todas, 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 todas nuestras cascaritas, todas nuestras cosas, todos nuestros desechos, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que le vamos a echar a eso? En lo que eso hierve, nosotros vamos a hacer, como dicen ustedes, el curtido, nosotros decimos aquel cabeche, ¿ok? Vamos a coger esta base y vamos a echar lo primordial. Déjenme ponérsela con una, con una medidora, ¿ok? Para que ustedes tengan en sí todo, porque yo lo puedo hacer a ojo, pero ustedes no tienen que hacer medido, ¿ok? Nosotros le vamos a echar, ¿ok? Vamos a echarle hasta ahora un tercio, un tercio de aceite a los guineitos. Si necesitamos más, aquí mismo ustedes lo van a ver, que lo vamos a usar, ¿ok? Me gusta quitarle el chuponcito, porque así no se me va, ¿ok? Vamos a poner esto aquí, que ya lo usamos. De vinagre, también, vamos a usar un tercio, ¿ok? Ok. Todo lo que nos vayamos usando, lo vamos a poner aquí para que ustedes lo tomen de idea. Ok. ¿Qué le voy a echar? Clavos dulces, clavos de olor. Bueno, pues yo le voy a echar, déjenme coger una, una cucharadita que tengo aquí. Le voy a quitar la tapita. ¿Ok? Y le voy a echar, más o menos media, media cucharadita de clavos de olor. Recuerden que eso es bien fuerte. Y solamente le echamos una pizca, ¿ok? Vamos a echarle pimienta a gusto. Le echamos la pimienta a gusto. Pero, como todo es una medida, pues yo le voy a echar una cucharadita y media, ¿ok? De pimienta. También le voy a echar red pepper. Para que quede amarradito ahí. Que el centavo que estamos comiendo, Gineito. Le vamos a echar una cucharadita. Y le vamos a echar, además de la sal que yo le eché allí, le vamos a echar una y dos cucharitas de las mini, mi gente. Mini cucharitas, ¿ok? De las que ustedes menean el café. También le vamos a echar pimienta. Y de la pimienta... ¿Ya yo le eché pimienta? Sí, ya yo le eché pimienta, ok. A gusto, ¿verdad? Sí, ya yo le eché pimienta, ok. Vamos nosotros ahora a echarle hojas de laurel. Yo no sé cómo ustedes le llaman a esto, pero estas hojas dan olor y sabor hojas de laurel. Le voy a echar cuatro hojitas. Estas hojas, nosotros las quitamos antes de ser... Después que ya está con el sabor del escabeche, tiendo a quitarle las hojas porque le molesta a la gente, mi gente. Eso molesta. Entonces nosotros le hacemos así. ¿Ok? Y ya tenemos nuestro encabezamiento. Ok. Ahora, fuera de ese encabezamiento, mi gente, ¿qué nosotros vamos a hacer? Déjenme ir poniendo todo esto aquí, que es lo que nosotros vamos a ir usando. Vamos a usar... Media cebolla. Porque no son tantos guineos. Miente, todo está lavado. ¿Ok? Vamos a picarla así. Y vamos a usar media cebolla. Y la vamos a picar en yuliana, extremadamente finitita. Porque recuerdan que esto no debe salir fuera de nuestra boca. Y tiene que ser extremadamente finito para que él se vaya amortiguando. ¿Ok? Una vez que las tenemos así, nosotros le vamos a hacer así y las picamos por la misma mitad. ¿Ok? Y las tiramos aquí y esto va haciendo que se vaya amortiguando. ¿Ok? Ok. Déjenme coger un poquito de papel. Y ahí está hirviendo nuestro guineo. Vamos a poner esto aquí. ¿Qué más le vamos a echar? Le vamos a echar pimiento verde. Y así mismo, miente, extremadamente finito, le vamos a ir echando pimiento. Que nada de lo que esté en los guineitos nos moleste al masticar. Que nada sepa fuera de sabor. Que todos los sabores queden al unísono. ¿Ok? Que tú digas, wow, qué rico. Extremadamente chiquititos y finitos vamos a picar esto. ¿Ok? Y ahora vamos a echarlo aquí. Ok. Vamos nosotros ahora, vamos a poner el pimiento acá. Y vamos a echar aceitunas. Las aceitunas nunca, nunca, nunca mojen el tenedor. Es un consejo que le doy. ¿Ok? Vamos a coger las aceitunas. Y las ponemos aquí. Y las vamos a ir picando en media. Así. Que no salgan de tres a cuatro. ¿Ok? No más de ahí. Y siempre chequen que las, eh, que las olivas, eh, no huelan feo. Porque hay olivas que te pueden dañar la comida, mi gente. Porque vienen dañadas. Y aquí tenemos nuestras olivas. Aceitunas. ¿Ok? Voy a subir ahora las manos. Y ahora vamos para un potecito de pimientos morrones que acabo de abrir hoy. ¿Ok? Y cogí uno y guardé el otro. ¿Ok? Lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a picotear extremadamente pequeñito, mi gente. Igual que como nosotros picamos el pimiento. Y lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Lo vamos a poner aquí. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ir poniendo esto acá. Le voy a ir poniendo más o menos las cosas. Ahorita se las enseño todas las que nosotros vamos a usar. ¿Ok? Déjenme limpiar esto. ¿Ok? ¿Ok? Y. Vamos nosotros con los ajos. Esto es lo más importante de el curtido que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Miren. Miren cómo va quedando. Esto tiene un aroma y un sabor espectacular. ¿Ok? Nosotros necesitamos esto. ¿Por qué? Porque no podemos usar ajo ya molido. Nada de eso. Para que nos queden nosotros nuestros direitos. En realidad, como tienen que ser, nosotros tenemos que machacar. ¿Ok? ¿Ok? Y nosotros vamos a coger 3, 4, 5 ajos. Porque tampoco ni que nos quede el sabor extremadamente a ajo. ¿Ok? ¿Ok? Y lo vamos a poner. Miren que aquí no hay nada. ¿Ok? Y le vamos a echar un poquito nada más de sal y un poquito de pimienta. Simplemente. Y vamos a empezar a machacar. Que nos quede completamente bien, 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 bien machacito. Que no quede en ningún momento cantito fuera. Que no se siente el ajo. Que esté súper, súper gratinado. Así que era una pasta y esa es la que le va a dar el sabor. De esta vez, che. ¿Ok? Ya lo tenemos ahí. ¿Ok? Y vamos a echarle. Ok, mi gente. Vamos a echarle ahora. Nuestro ajo molido. Aquí machacado que tiene en el piron. Tiene ajo. Cinco ajos. Sal y pimienta. Más nada, mi gente. Y lo he hecho aquí. Y ahora vengo. Y como quien dice. Lo riego y lo mezclo con todo. Este escabeche que está aquí. Ya se esparció. Mi gente, qué rico huele. Huele a Navidad. Miren qué cosa preciosa. Parece de México, ¿verdad? Con los colores blancos, verdes, rojos. Así. Ok, mi gente. Vamos a ir sacando todo esto aquí. Vamos a sacar nuestros guineitos, mi gente, que ya están. Y nosotros vamos a hacer algo espectacular. Con este escabeche de guineitos. Mi gente, espero que la hagan en esta Navidad. Los guineos son completamente súper baratos. Tenemos cebolla, tenemos aceitunas en la casa. Tenemos aceite, tenemos vinagre, tenemos aceituna. Un poquito ahí de picante para que lo sepan. Tenemos un poquito de clavos dulces. Sal, hojas de laurel. Ok. Ajos y cebolla, mi gente. Y hacemos algo espectacular que nuestros amigos nos van a decir. Oh, Nelly, qué rico. Hola, amiga, qué rico. Ok. Y una receta de Puerto Rico, pero hecha por Nelly Gloss. Así que yo espero que ustedes me sienten también en su mesa. Y puedan hacer uno de los platillos que nosotros hacemos en la Navidad. Ok. Así que, como siempre les digo, sígueme. Vamos a buscar los guineos para echarlos aquí, mi gente. Para después degustarlos, porque es que ricos son. Los tienen que dejar, más o menos déjenlos como dos horas fuera del refrigerador ahora. Para que ellos se añejen. Después los meten en el refrigerador. Pero jamás y nunca cojan un tenedor para echarlos que esté mojado. Siempre séquenlos y puedan coger, porque se les ponen negros. Ok. Eso nos decía nuestra abuelita y nuestra mamá. Nada que esté mojado puede meterse en la guineito. Estos son tips de los abuelos y ustedes saben que eso es verdad. Ok. Así que, vamos, como siempre les he dicho, sígueme. Y vamos a traer los guineos para acá. Bueno, mi gente, ya esto está. Vamos a botarle el agua a nuestros guineitos. Ok. Guau, 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 guau. Vamos a poner esto aquí. Vuelve y les repito, mi gente, que me dicen que se lo haga. Hojas de laurel. Pimiento verde, rojo, amarillo, naranja, lo que ustedes quieran. Cebolla. Sal a gusto. Aceitunas picaditas. Clavos dulces, bien poquito. Ya yo le di todas las medidas. Es recordándoles, pimienta, un poquito de cross pepper, ajo, aceite y vinagre, y pimiento rojo morrón. Ok. Y hojas de laurel. Eso es todo lo que está aquí. No hay magia, mi gente, todo esto. Ahora nosotros vamos a picar nuestros guineitos, mi gente. Ok. Le voy a echar un poquito de agua para que ellos vayan botando el calor. Ok. 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 Aquí los tenemos. Aquí están. Aquí están. Y los vamos a ir vistiendo aquí un momentito. Ok. Vamos a coger el... Y nuestra fabada bolsita, que la tenemos aquí para ir sacando todas las cáscaras. Yo los pongo, como mi mamá hacía, todos en una misma forma, para que se nos haga más fácil a la hora de picarlos. Ok. Y queden todos, todos de la misma... Más o menos del mismo grosor. Ni muy gordos, ni muy finitos, para que... Que estos no se sientan feos. Ok. 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 Ya ustedes diré, estos eran ocho guineos, nada más. Y yo los puse con cinco ajos, para que después no le queda muy rechinante ajo, ok. Y un tercio de aceite, un tercio de vinagre. Esto, sal, ustedes la vieron. No quiero que se me partan, para que me queden todos igualitos. Ok. Vamos a poner este aquí. Fantástico. Este aquí. Y este origine acá. Ok. Ok, bien. Y aquí son. Ahora, yo los trato de poner todos más o menos, que queden cuadraditos. No importa que abajo queden más grandes. Y los voy picando más o menos así. Más o menos un dedo. Ok. Y así, cuando ustedes lo ponen, no se les esbaratan. Ahora, yo los dejo aquí un segundito, para que ellos se vayan enfriando. Un poco, para poderlos manejar, que estén un poquito fríos. Para que no se me partan. Miren que mucho sal. Le iba a decir. En Puerto Rico también hay una forma de que le echan mollejas de pollo. A esto, yo no le he hecho ningún tipo de carne, porque yo lo quiero comer. Ok. Yo no las como. Entonces, a mí me gusta el guineo así. Ok. Lo que es el verdadero guineo en esta leche. Ok. Vamos nosotros. Creo que no lo voy a necesitar. Este es para guardarlo después de la nevera. Ahora, yo lo voy a poner aquí. Y suavemente, como cuando estamos haciendo un bizcocho. Le hacemos así, para que todos ellos se sumerjan en el aceite, en la cebolla, todos los condimentos que hicimos aquí del escabeche. Por eso que le digo que es tan importante dejarlo por lo menos dos o tres horas fuera de la nevera, para que ellos vayan cogiendo el sabor al escabeche. Oye, mi gente, cuando ustedes prueben esto. No, que va, mi gente bella. Este es algo, esto es un sueño. ¿Ok? Se lo voy a... A mezclar bien. Le voy a echar un poquitito más de pimienta porque no veo que es suficiente. ¿Ok? Es lo que creo que le va a faltar. Un poquito de pimienta. Y ya. Mi gente, estos aromas. No, 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 no. Esto está fuera de serie, mi gente. Quiero decir, mi gente, que es rico, es sabroso. Es algo festivo de lo que es la comida puertorriqueña, mi gente. Estos dineritos en el escabeche. Esto ha corrido el mundo entero. Son fáciles de hacer, súper económicos. Ambientan una casa con el olor. Y cuando se ponen en la mesa, todo el mundo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Una vez que lo prueban, mi gente, quedan enamorados de los dineritos en el escabeche. Y yo se lo dejo aquí, mi gente, para que ustedes lo aprueben, para que ustedes lo hagan, para que ustedes vean qué rico es y lo puedan poner en su mesa como un plato más de su tradición, porque es algo único. ¿Ok? Así que los quiero mucho, mi gente. Gracias por estar conmigo. Los bendigo. Y espero que lo intenten. Es un manjar. ¿Ok? Y aquí están todos los ingredientes, mi gente, para que ustedes lo puedan hacer. Y les va a quedar único, único, único. Y ya ustedes verán. Bueno, mi gente, vamos a probarlo para que ustedes vean. Qué ricos. Ok, listos. El sabor único, quedaron exactos, es espléndidos. Cuando todavía el ceviche se ponga más fuerte en el escabeche, se ponga más fuerte. Wow, mi gente. Wow, mi gente. Mmm, mmm, mmm. Algo espectacular. Tienen que probarlos, mi gente. Hacerlos y probarlos para que ustedes vean. Mmm, mmm, mmm. Delicioso Se lo pongo de cerquita ahora, mi gente Porque Es algo espectacular Único Los quiero mucho, mi gente Un beso Y feliz navidad Y aquí Mi outfit, mi gente Los quiero, mi gente Bella, ahora lo pongo de cerquita Ok Mi gente Bella, ya si quedaron nuestros Escabeche Reginitos Ay, miren que cosa deliciosa Espero que lo Intenten, mi gente Bella Es único Sabroso Y espectacular Único Único, único Y aquí están Todos los ingredientes Mi gente Para que ustedes lo puedan Hacer también Ok Aquí están toditos, toditos, toditos Todos nuestros ingredientes Mi gente Pimienta Cross pepper Clavo dulce Ajo Sal Aceitunas Cebolla Pimiento verde Aceite Vinagre Hoja de laurel Y pimiento rojo Picadito Pimiento morrón Mi gente Aquí está comida gourmet Para nuestra navidad Mi gente Bella Los bendigo Chao 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 Chao